Hola a todos, hoy estamos reflexionando sobre la importancia que es el acto de lectura en las primeras infancias. En ese sentido, los adultos que estamos transmitiendo a partir de la oralidad, ese cuento, también tenemos que tomarnos el tiempito para poder escuchar lo que los chicos van diciendo a partir de la voz de nosotros por ese cuento. Entonces, los invitamos a que se acerquen a la Biblioteca del Docente para poder compartir otros textos y tengan más diversidad y nuestras primeras infancias también, de alguna manera, hagan ese acto de lectura.